Buenos días mi gente, no puedo estar gritando mucho porque mi mamá está dormiendo, entonces nada Me voy a estar preparando un desayuno, me voy a preparar una avena, que a mí me encanta la avena Y yo sigo con esto, el que me siga por Instagram sabe el por qué tengo puesto esto, así que si no me siguen Bueno, ya cuando ustedes vayan a ver este video, que será para mañana, ya esto no se va a poner en la hoja Pero bueno, así que igual, si no me siguen por Instagram, corran ya y van a seguirme Y ahora sí lo voy a dejar para ponerme muy rápido, ya hoy es sábado, hoy es 13 de marzo Estoy 13 de marzo, entonces, nada, vamos a vernos rapidito Que tengo que irme para trabajo ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, me voy a comer la avena bien rápida para ir y arreglarme para irme para el trabajo Miren, yo tengo un dolor en los pies que ustedes no son capaces de imaginarse Comencé a hacer ejercicio Y entonces, comencé a hacer ejercicio en el blog que subí Supuestamente ayer, pero menos de subir hoy Es un blog viejito que ya les bebía Entonces, pero ustedes como dije, nunca es tarde, ¿no? Así que, por eso lo subí Pero, nuevamente comencé a hacer ejercicio hasta como día ¡Por Dios! ¡Qué dolor tengo en las piernas! Ustedes van a imaginarse en las piernas y en las patas de los glúteos ¡Oh, bendito! ¡Qué dolor tan grande! Pero nada, eso que no me detiene, yo voy a seguir Bueno, y así es como se ve, déjenme abriendo un poquito la ventana Para que puedan, como que, ver mejor Así es como se ve Así que nada, si ustedes están comiendo algo ahora, provechito Y... Nos vemos más tarde Bye Miren, para eso, qué belleza Ayer estaba un poco nublada, así que no estaba como que... No se lo podía enseñar bien Pero ya hoy, miren, está un poquito el sol afuera No tanto Pero, o sea, está por partes nada más Pero bueno, ahí está ¡Qué bonito! Y nada, mis amores Yo estoy aquí, acabo de llegar al trabajo Estoy esperando unos minuticos para entrar entonces Y... Como saben, tengo que grabar de este... Como que, para acá Para no enseñarles la parte de atrás Porque, ajá, no quiero buscarme algún problema O algo así, entonces... Mejor prevenir que tener que lamentar Miren, los rizos me duraron súper bien Aquí como que se fueron un poquitico en la parte de abajo Pero eso es normal, siempre me pasa lo mismo Entonces... Aún tiene como que su ondita Pero bueno Me gustó muchísimo este look Y creo que lo voy a seguir haciendo que es como muy... Muy natural, muy salvaje Entonces, me gustó Vamos a ver Y nada Al final Vamos a ver qué hago hoy Ayer Fui a comer con él Y ayer Ni siquiera pude despedir el video bien Como... Debería haberlo despedido El blog que estaba grabando ayer Pero nada Hoy lo van a estar viendo Como a eso de las 8 de la noche Hoy es... Eh... 13 de marzo Entonces, hoy 13 de marzo Lo van a estar viendo Como a eso de las 8 o 9 de la noche No sé En cuando yo llegue a mi casa Tengo algunas cosas que hacer Porque tengo que pasar por... Eh... La tienda de... De cosmetólogos profesionales Para irla a buscar... Um... Le estaba diciendo ayer Que fui a comer con... Con Ellie Al final... Eh... Saliendo de aquí del trabajo Yo dije... ¿Sabes qué? Es mejor como que llamarla Decirle... Para irla a comer a algún lugar Siento yo que es como que... No sé, le va a gustar más Que que le regale algo Como que muy material, ¿no? Entonces... Por lo menos... Yo soy así O sea, yo prefiero que la gente... A la que... Que a mí me importa Que yo quiero Que le tengo cariño Eh... Como que pasen tiempo conmigo A que me regalen como que cosas, ¿no? Entonces... Pues yo dije... Es mejor pasar un tiempo juntas Eh... Ir a comer... Hablar un rato Divertirnos un poquito entre nosotros No sé qué Y entonces así fue Eso fuimos... Hicimos eso Fuimos a comer Y... Y nada La gente cada vez que pasa Ya sea por delante o por el lado mío Y... Me ve con la cámara aquí Y piensa como... ¿Y esta con quién está hablando esta loca? Pero... No señores... No... Ya les dije ayer... La locura es hereditaria... Pero no, yo no estoy loca Yo estoy hablando con ustedes O sea, estoy media loca O loca completa... Pero no, yo estoy hablando con ustedes O sea... Hay alguien allá atrás Que me está... Escuchando y me está... Prestando atención... ¿Cierto? Entonces nada... Ay... Estoy... Como que estoy cansada... Pero no cansada... Ayer me acosté bien tarde... Y si es más hoy... Me levanté con lo que es la alergia... También en su punto... Pero... A diferencia de otros días... Que me acosté temprano... Me levanté temprano... Pues... Esos otros días... Como que he estado rendida completamente... Ahora mismo... Ayer me acosté tarde... Hoy me lanzé temprano... Y ahora mismo... No tengo... Ni una gota de sueño... Vamos a ver... Durante el día... Vamos a ver... Durante el día... Que sucede conmigo... Y bueno... Nada... Creo que voy a entrar ya... Son las... 7.53... Creo que voy a entrar ya... Me duele la mano... Tuve que apoyar la cámara que estiman... Porque... Me duele mucho la mano... Como le estáis... No creo que voy a entrar ya... Y entonces... Nos estaríamos viendo... Eh... No sé si por la tarde... O la hora de almuerzo mía... Pero así que nada... Nos vemos entonces... Después... Bye... Ay... El hombre hasta se riga... Y todavía no me voy a hablar con la cámara... Ay Dios bendito... Qué locura... Qué locura... Y qué pena... De cierta manera... Porque son gente como que... Viven aquí donde yo trabajo... Entonces... Es como que... Ok... Ok... Oh... Yo sabía que les tenía que decir una cosa... Hace como... Dos días o tres... Me pasó algo... Súper desagradable... Súper, súper, súper... Súper desagradable... Con una persona... Resulta y acontece que... Mi trabajo consiste en... Recibir los paquetes... Y avisar a las personas que ven aquí... De que tienen paquetes... O cosas así, ¿no? Entonces... Esta persona... Venía... De... Parece que de su trabajo... No sé... Y viene y me dice... Eh... Eh... Revisa a ver si tengo paquetes... Para tal apartamento... Y yo como de que... Ah sí... Vamos a un segundo... No sé qué... Reviso... Y si tenía dos paquetes en efecto... Y voy... Y los busco... Al cuarto de los paqueteros... Pero... Que... Eh... Uno de los paquetes de esa persona... Estaba al lado de otro paquete... Que tenía un número muy similar... Entonces... O sea... Era el mismo número... Pero al revés... Entonces... Eh... Me confundí... Y... Cogí el paquete que no era... Y entonces yo se lo entregué... O sea... En la computadora había puesto... El apartamento bien, ¿no? Pero el paquete se lo había entregado mal... Y no me había dado cuenta... O sea... Como les estoy diciendo... Tenía como que... Los mismos números... Pero al revés... Entonces... Nada... Eh... La persona como que... Súper grosera... Cogió... Me aventó el paquete... Y me dijo... Fíjate bien lo que estás haciendo... Y yo como de que... Oh my god... Lo siento... O sea... No es intencional... O sea... Cualquiera se confunde... Además tenía... El... El... El front desk... Lo tenía... Completamente lleno de paquetes... Estaba entrando más paquetes al sistema... Y todavía había una persona... Eh... Traéndome más paquetes... Entonces... Imagínense ustedes... Obviamente... Eh... No podía estar como que... Haciéndolo todo... En un mismo momento... Porque... Me iba a fundir... Entonces... Pero bueno... Nada... Al final después... Esa persona viró... Y me dijo... Tú sabes lo que... Lo siento... No sé qué... Y ya listo... El paquete que... O sea... El paquete correcto... Pero sí me hizo sentir... Bien 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 mal... Porque me vio rodeada... De paquetes... Me vio un poco atareada... Tú sabes... Poniendo paquetes en el sistema... Y no sé qué... Y que me tratara de esa forma... Es como de que... O sea... Yo también... Trabajo... Eh... Yo también... Después del trabajo... Tengo que hacer otras cosas... Muchas veces... No tengo que ir a algún lugar... Y... No por eso... Voy a tratar más... A la persona que me está atendiendo... Entonces... Pues sí... Pero esas son cosas que pasan... Y todo el mundo no es igual... Así que... Nada... Miren el grano que me ha salido ahí... Señores... Miren ese grano... No es que yo lo digo... Yo soy Marmina Fortuna... A mí todo me pasa... Y bueno... Ya... Me voy a ir... Porque ya son las 7.56... Y... Tengo... Un bicicleta... Estaba pasando por ahí... Me miro y se río... Y tengo que entrar ya... Porque si no... Me voy a coger tarde... Así que... Bye... Nos vemos... Después... Miren esto señores... Yo ni siquiera... Dije ahí... Hola... Jeremy... Mi hermano del medio... Ok... Lo que él está diciendo... Yo ni siquiera... Tendí la cama... Cuando me fui... O sea... Yo salí así... Sin... Nada... ¿Qué tú me estás mirando Jeremy? No tendí la cama... No hice nada... O sea... Hasta los cojitos estaban en el piso... Pero... Ahora tengo que atenderla... Porque... Me quiero ponerla a grabar... Un video de maquillaje para Instagram... Entonces... Nada... Vamos a atenderla... Vamos a ver si... Jeremy... Me deja atender la cama... ¿Verdad Jeremy? ¿Me vas a atender la cama? Si... Tienes que dejarme atender la cama... Porque tengo que grabar un video... ¿Me voy a hacer eso? Sí... No... No... Sí... ¿Me voy a hacer? Sí, sí lo vas a hacer... ¿Me voy a hacer? Sí, sí lo vas a hacer... Bueno... Mis amores... Al final terminé... Ponéndome el moño para arriba... Porque... Como que me dio calor tenerlo hacia abajo... Y... Al final como que... El primer día... Se mantuvieron súper bonitos... Todos los que... Los rizos y toda la cosa... Pero... Ya hoy que es el segundo día... Me levanté... Estaban bien... Para que con el... Con el... Como a pasar... Al pasar del tiempo del día... Pues... Eh... Como que se fueron poniendo un poquito feos... Entonces nada... Me voy a hacer un poquito ejercicio ahora... Me voy a entrar a bañar... Me voy a lavar nuevamente la cabeza... Lo siento que me la lavé ayer... Me la voy a lavar nuevamente... Para quitarme lo que es el... Eh... La crema esa... Para hacerlo friso... Y... Me voy a ponerla a ver si grabo... El videito ese que quiero para Instagram... Y... Otra cosa... Al final ni siquiera les grabé... Lo que fue... Durante... Me almuerzo... Y cuando salí del trabajo... Porque la verdad es como que... Era lo mismo... Entonces... Nada... Ah... Nada... Ya... Eso era todo... Entonces los voy a mantener como que... Actualizados... Mientras que vaya pasando el tiempo... Y nada... Nos vemos entonces... Más tarde... Ay... ¡Ey! ¡Hey! !